Si tu lista de viajes parece el escenario de una película de terror, ¡estás de enhorabuena! Escondidas entre las escarpadas montañas de Montenegro se encuentran ciudades fantasma que resuenan con historias del pasado. Estas ciudades abandonadas, antaños rebosantes de vida, ahora permanecen congeladas en el tiempo, esperando a que descubras sus misterios. En primer lugar, tenemos Staribar, una ciudad medieval donde las antiguas ruinas susurran cuentos olvidados. Luego está Sveti Stefan, una isla convertida en un paraíso desierto. A continuación, las misteriosas calles de Sablyak-Krnojevicha, una ciudad fortaleza perdida en la historia. No te pierdas, Galiknik, un pueblo donde las tradiciones perduran en el aire vacío. Y por último, la evocadora y hermosa Rijeka-Krnojevicha, una ciudad ribereña envuelta en la niebla y la leyenda. Preparado para explorar lo desconocido, las ciudades olvidadas de Montenegro te esperan. Empaca tu curiosidad y adéntrate en un mundo donde cada rincón guarda una historia. La aventura te llama. ¿Responderás?